Música 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 Por eso dolió recomezar, ¿no? Digo yo Puede ser Música Música ¿Ya has visto algún mapanudo? El del canal Estoy libre, ¿eh? Música Echa, echa enseguida una ¿Por qué segundas? Acabaría de empezar Sí Ay, mierda Al final, ¿no? Música Al final, ¿no? ¡Aquire! Y lo dejo un momentito ¡Viva! ¡Viva la reacción! ¡Viva! A ver, esta es la detección. Lahalfa de Mora... ...no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues no está bloqueado! ¡Ahí está, Leeroy! A ver, me ha salido el otro por detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Te agrego mucho misilero! Tereba mucho misilero ¿eh? Gracias por ver el video.